Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que algunos lo han pedido. El tema de hoy es el ciclo de vida. No, este ciclo de vida no, sino el ciclo de vida relacionado a Flutter, a los widgets, cómo se comportan los widgets, cuál es el ciclo de vida de estos. Y esto viene gracias a una pregunta que hizo Ronald en el video pasado, la voy a poner aquí. Gracias Ronald, entonces vamos a desarrollar un poco este tema. Yo encontré dos ciclos de vida, uno relacionado al sistema operativo y otro relacionado a los widgets en sí. Así que es mejor explicar estos dos y vean la diferencia. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo con un ejemplo práctico, para no aburrirlos con mucho texto, con presentaciones. Vamos al tema práctico rápidamente, código, que es lo que ustedes quieren. Así que vamos al código. Ok gente, ya estamos en la parte del código y ahora sí, cuando hablamos del life cycle o ciclo de vida, se me vienen a la cabeza dos cosas. Uno, el ciclo de vida a nivel de sistema operativo o de aplicación nativa y otro, el ciclo de vida de los widgets. Así que vamos a explicar esos dos casos rápidamente para que no se confundan. En Android, los que han visto Android nativo saben que el ciclo de vida de un activity es onCreate, onResume, onPost. Esos métodos cada vez que se cree la actividad o cada vez que muere la actividad. Lo mismo para ellos es ViewDidLoad, ViewDidViewWillAppear y todos esos métodos. Entonces, Flutter tiene una forma de manejarlo aquí. Podemos, a través de PlatformChannels, obviamente nosotros no tenemos que escribir eso. Pero ya hay unos métodos útiles para poder usarlos o sobreescribir y escuchar esas acciones, eventos. Miren, lo primero es que necesitamos que esto sea un Staple, así que lo convierto a Staple. Luego voy a usar el Mixing, Widget, Binding, Binding, Observer. Y si entramos a ver el código, siempre revisen el código, no? Entonces lean, no sé, sean curiosos. Como si estuvieran leyendo un libro, miren, aquí hay un método, DidChainApplyCycleState. Lo único que tengo que hacer es implementarlo. Acá te dice toda la descripción, qué es lo que hacen. Miren, vamos a ver, DidChainApplyCycleState. Aquí está. Entonces voy a pintar el state que me viene. Ok, cambia. Si entramos, porque somos curiosos, entramos a este Enum, es un valor Enum. Resume, ahí te dice cuándo va a entrar Resume, cuándo es visible la aplicación. Inactive, acá te dice la equivalencia en Android y iOS. Pause, cuando se pausa. Y Detach, cuando se saca, no? Ya no está, ya no está a la vista ahí. Entonces voy a pintar y voy a salir y vuelvo a entrar y no sucede nada. No sé dónde tengo esto. No pinta nada. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando ese método. ¿Cómo escucho? Bueno, vamos a InitState y hago un WidgetBindingObserver. No, perdón. Es un WidgetBinding.Instance.AddObserver y le digo this, ahora sí puede escuchar. Esto me pide un WidgetBindingObserver y como yo estoy usando el Mixing, entonces puedo decirle, oye, escucha. No se olviden nada más que en el Dispose tenemos que remover esto. Escucha, no? Vamos a Remove Observable y ya está. Ops. Y listo, creo que con esto, bueno, obviamente necesito volver a entrar porque es un IninitState y estoy escuchando. Y entonces vamos a ver qué sucede. Entonces salgo, ahí está. Vieron que entró primero a Inactive y después se pausó. y luego resumen cuando la aplicación o la vista volvió es como que en la actividad en el resumen no sé lo que han visto andrés se pueden entender esto pero es como que cuando entrega la aplicación nuevamente ya puede capturar ese evento y ustedes pueden usar las validaciones y feste desigual a life cycle punto resumen entonces aquí hacen alguna acción traen nuevos datos lo que es en entonces ojo que no se equivoquen miren voy a dejar este print que tenía aquí esto rápidamente para cerrar print state ok vieron que es algo inactive post y entró y resumen a ver qué pasa si salgo si mato el widget no entra nada quizás en android se comporta diferente ahí qué pasa si voy a la siguiente página no pasa nada tampoco porque no entra un post porque la aplicación sigue viva mi vista también sigue vida me stay full me state sigue vivo si yo salgo ven que manda inactive post pero por qué porque no he reemplazado la vista la vista está atrás nada más está en el árbol se mantiene viva entonces sigue escuchando tengan cuidado con eso esta vista seguía y simplemente es un push y se fue a la siguiente pero seguía y no entonces tengan cuidado con eso no entonces ahora aquí ya hemos visto este ciclo de vida un resumen post este on the touch no estoy seguro verdad es host en el plan y un vídeo es muy raro que llame esto no cuando ha sido destruido después que la vista se destruía hoy debido al navigator pop en este caso si hice un pop aquí pero al parecer ya no está llamando tendrán que probarlo en android porque ojo que esto es de acuerdo a castro operativo pero espero que se comporte similar en android pero siempre tienen que probar android cuando esto involucra ya plan for chanas ok entonces este es el ciclo de vida de la aplicación usando widget binding observer ahora vamos a ver el ciclo de vida del stay full widget ahora sí ya estamos en la parte del stay full miren entro aquí y he creado este next page que manda una página y ya está entonces miren lo que tengo aquí tengo un ejemplo bien práctico para que podamos entender de qué se trata no aquí una variable color que estoy en este tipo una variable color que esté en azul una boolean que dice show widget mostrar widget verdad o no y lo que hago es que arriba tengo dos botones estos son los dos botones uno actualiza el widget le cambia de color si está en azul le pone rojo y si está y si no le pone azul y el otro simplemente o lo muestro no lo muestran y entonces que estoy haciendo aquí en show widget estoy actualizando aquí le estoy pasando el color que voy actualizando y aquí en si show widget es true entonces si muestro el widget lo inserta en el árbol si no simplemente pongo vacío miren update cambio de color change lo muestra o no lo muestra no es que estoy cambiando color simplemente o muestra el widget o no lo muestra entonces yo quiero analizar el comportamiento el estado de este maíz amplio state food o este es un state y es así que si ustedes quieren saber el ciclo de vida de un widget tienen que convertirlo a state food así que lo convertimos estoy listo ahora sí ya está después qué más hacemos no tengo idea nada mentira ok el primer método cuando se crea un state es el in it state mire vamos a agregarle los aquí print in it state está en el siguiente método que se ejecuta al crearse un state es el dit che independe si me parece vamos a agregarle otro print aquí y si yo ahora creo que lo grabó va a salir el error completamente porque era un stale es mira vamos a probar y no ahora sí está manejando lo bien extraño ahora sí probamos y está miren el ojo y ni de state primero dice independencia después qué diferencia entre uno de estos que unos ejecutantes luego se ejecuta el método build no todavía no se ejecuta el método build en el dit che independe si yo ya tengo el contexto aquí no puedo usar nada con contexto miren si le pongo un team of context punto el accent color quiero pintarlo aquí no va a pasar nada porque no está ejecutando línea está y miren que yo no puedo usar el context ahí ok porque todavía no ha sido insertado entonces pero esto lo podría usar en el dicho independencia y si se sería como que la diferencia además que esto dice independencia y podría ser llamado después miren vamos a probarnos ok veo que aquí si se ejecutó y ni de state y dice independencia y pudo capturar el contexto no no estoy seguro vamos a agregarle aquí sólo para probar un texto y probamos juntos vamos a probar junto con ustedes voy a probar aquí está un textil pero voy a hacer que salga el teclado a pichos donde está el teclado keyboard todos ok no nos está ejecutando ok no se ejecuta sólo se ejecutó una vez el dicho independencia y otro método que es útil es el hit update widget que va en el ciclo de vida no esto como su nombre lo dice cada vez que el widget se actualiza es llamado entonces bueno acá es un otro lado vamos a ver si bueno acá tampoco como podría saber que el widget se está actualizando tengo este color no entonces voy a pintarlo le voy a pintar widget punto color ya está ahí está miren me pinto el color está en hexadecimal voy a actualizar voy a presionar el botón y este lo que hace es que haces un set state que dicen va a entrar en y de este y de nuevo no no ok voy a probar entró al dita de estos dos métodos ya no se vuelven a ejecutar no porque el estado ya fue creado pero este edit de widgets y vamos a voy a cambiar de color y miren que el color si está cambiando si están cambiando las nuevas variables que le estoy nuevos valores que le estoy enviando el widget las nuevas configuraciones que le estoy enviando el widget esto si cambia que mira un boom y cambia no azul rojo azul rojo y aquí si se dan cuenta en el did up the widget tengo un widget que me permite obtener el valor antiguo antes de cambiar de este widget no sean si yo estoy cambiando a rojo este o el widget punto color me va a dar el azul en este caso estoy con hexadecimal así que va a ser más difícil de que pueden ustedes verlo pero van a ver que son diferentes el log del widget color me 33 6 y 6 efe 3 no entonces son diferentes ya tienen una forma de identificarnos cada vez que ustedes han referido su widget ya no entrará en el destino y nada va a entrar a deep up the widget y después va a entrar a build obviamente no the update y build y está y también tiene un método de activate que este método y el dispós el día de activate se llama antes de igual manera que el día independe si no tienes el contexto aquí aquí puedes usar el contexto vamos a probarlo aquí pero en el disco ya no puedes usar el contexto de active eso sería creo que la diferencia y aquí sería dispós y le voy a quitar esto y cuando se llama esto cuando el widget ya ha sacado del árbol no miren de activate y dispós no si yo pongo este color ahí en el dispósito usando el context vamos a ver qué sucede ahí está no la aplicación no salió roja la pantalla roja de la muerte pero si salió una un error no que no se puedes no puedo traer el context de algo que ya ha sido desactivado entonces tengan cuidado ahí nada más sería la diferencia y ahora ustedes se preguntarán y qué pasa si como para llamar de nuevo en y de state oa dicha independencia bueno lo único que tienen que hacer tendrían que sacar el widget del árbol no el widget es insertado en el árbol y una vez que ustedes lo sacan y vuelven a insertarlo va a volver a crearse el widget y el estado entonces por eso cree este ejemplo del el change widget entonces este change widget lo que hace es si es true si es verdad inserta el widget que teníamos si no inserto no vacío voy a insertar no vacío vieron ustedes que interval de activa y después es decir lo mató lo mató al al state de este state widget entonces si yo presionó a change widget lo que va a hacer es insertarlo de nuevo y va a tener que entrar en y de este y en dicha independencia está en este dicho independencia y vieron que la primera vez no se ejecuta de with up the widget porque el widget no ha sido actualizado solamente cada vez que actualiza así bueno people esto fue ejemplo súper básico para que ustedes puedan entender el ciclo de vida ya sea a nivel de sistema operativo a nivel nativo y a nivel de state pool a nivel de flutter a nivel de widget en sí espero que les haya servido y ya nos vemos en el siguiente vídeo no se olviden dejar su like e y